Hey chavales de YouTube, mi nombre es Serpe y aquí estoy en la casa, en la casa del Playboy ¡Wow! ¡Madre mía! Vamos a ver qué encontramos Vamos a ver si vemos alguna chatita, alguna chiquita Por supuesto, hoy he venido con mi Ferrari descapotable Vale, que bueno, ya lo conocéis como se hace, que la capota y como se quita, es una pijadita que mola ¿Vale? Y bueno, vamos a entrar, yo tengo llaves, o sea que voy a darle al mando, ¿vale? Para que me abran ¡Pip! ¿Ves? Esto es nivel Vamos a ver qué nos encontramos aquí Bueno, lo siento, soy muy, 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 muy chulo Si entro aquí y quiero llevarme a alguna chica Playboy, tengo que hacerlo descapotable Para que quede mejor Y bueno, vamos a ir a la zona de parking, que es aquí, ¿veis? Vamos a parquear el coche bien Ahí está, a parcao Y vamos a ver quién hay por aquí Mira, está aquí la secretaria del señor Playboy, que no me acuerdo cómo se llama Es que no sé qué, algo así Eh, hola, perdona, vengo a... Digo, estás muy liada Eh, voy a buscar las chatis por mí mismo Vamos a ver qué chicas hay por aquí La verdad es que la mansión es gigantesca Yo había oído que tenía una piscina, que tenía una cueva Y me gustaría verla, ¿eh? Si nunca habéis visto un vídeo sobre la... La mansión de Playboy, él sí que la tiene, ¿eh? Bueno, voy a correr un poquito porque si no voy a tardar Veo que hay gente por aquí Hey, brother Y no sé dónde está la piscina, ¿vale? O sea, bueno, por terreno tiene que estar por aquí Por aquí parece que hay más casa o más algo, ¿no? Vamos a ver... Sé que la tiene O sea, que no os estoy engañando Pero sinceramente no sé dónde Por ahí es una entrada Creo que tiene que estar en esa parte Por ahí he metido el coche Pues, ah, claro, tiene que estar en esta parte de atrás de la mansión Lo que tienen las mansiones, que son gigantescas Y a veces pues cuesta un poquito Uy, ahí veo esas luces Pues, esas luces me dicen a mí que ahí, ahí... Ahí, ahí, ahí ambiente, ¿eh? ¡Guau! Ahí están, ahí están las chicas, ahí están las chicas Vamos a ir con calma ¡Hey! ¡Que empiece la fiesta! Hola, chicas Hola Hola Espero no haber alarmado nada Hola, chicas Hola Hola, nena A ver si no sé dónde va Pero no me gusta el carácter que lleva No sé si va a llamar a la policía Espero que no Que se hayan dado cuenta de que me he colado en la fiesta ¡Playboy! No sé dónde ha ido, ¿eh? Se ha pirado, ¿eh? A lo mejor se ha discutido con alguien Claro, como está en inglés, no me entero Aquí, mira qué piscina con su cueva ¡Ey! ¿No me ponen a mí el bañador? Joder, pues voy a aparecer aquí el raro ¡Olé! 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 Mira, mira, que el jacuzzi hay aquí Voy a ponerme el bañador Ahora voy medio mojado, medio seco Joder, cómo se lo montan aquí los de Playboy Tiene ahí hasta, no sé si es una nevera o una radio ¡Ey! 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 ¡Esta lleva! ¡Esta es la mía! ¡Esta es la mía! ¡Que no lleva ni bikini ni llevan nada! ¡Uy! ¡Qué vamos me estoy poniendo! ¡Hola, nena! No sé cómo se baila, pero... Pero yo te saludo ¡Uh! ¡Morenaza! Vale, esto no es apto para menores de 18 Yo lo he dicho Madre mía, cómo me estoy poniendo Cómo me estoy poniendo Igual que me pongo, me voy No vaya a ser que la líe Vamos a ver qué encontramos más ¿Se nota que es la más bien Playboy o no? Se nota que es la más bien Playboy Bueno, para los que quieran venir Vale, que no he dicho dónde es Que seguro es que más de uno estás deseando Y ahí diciendo ¡Dónde! ¡Dónde! Vale, pues Está aquí, ¿veis? Dónde me he señalado yo Porque yo tampoco me lo sé, ¿vale? No me acuerdo siempre Dónde están las cosas Pues por aquí es la entrada principal Vale, más o menos por aquí Vale, en el mapa Es la parte izquierda ¡Ey! ¡Que no he hecho nada! No he hecho nada Ah, es que están pegando tiros por ahí Pero yo no soy Mira, eso ya se han ido Mi chica de las setas al aire Creo que ya se habrá ido No sé por qué me da a mí Están todos acojonados Si eso estaba en lo de la música Sí, ya se ha ido Pues bueno, como veis Esta es la mansión Playboy Ya sabéis dónde podéis Venir a verla Os aconsejo venir de noche Porque aparte de que está mucho más guapo Mucho mejor decorado Pues también Hay más chicas Hay más ambiente Hay Hay tema Hay tema aquí para disfrutar Estas sí que están en bikini La buena es la otra Ah, pues asustan de mí No sé por qué No, hay algunos que sí De otros que no Bueno, pues nada La próxima vez vendré En bañador Para no dar tanto el cante Pero bueno Al menos He visto ya Chicas Por aquí Hola Hey, brode Es esto poco foto Bueno Pues nada Espero que os haya gustado Wow Qué escena más buena Voy a dejar Y espero que os haya gustado este vídeo Espero que os haya gustado Esta mansión Que seguro que sí Pillines Y nos vemos En un próximo vídeo Hasta la próxima chavales Nos toquéis Adiós